En el marco de la formación estatal a figuras educativas del CONAFE, siendo sede de nuestro municipio y en la cual se capacitó a asistentes educativos y capacitadores tutores sobre el nuevo modelo de aprendizaje basado en la colaboración y el diálogo ABCD del Consejo Nacional de Fomento Educativo, modelo que se reproducirá en cada una de las siete sedes regionales con la que cuenta la delegación en el estado, representada por el delegado de CONAFE, el profesor Jesús Ciro López Dávila. Además se hizo la entrega de un reconocimiento a la mejor alumna del estado de Coahuila, Rodmery Janet Rivera García, en lo que fue el concurso de la Olimpiada de Conocimiento Infantil 2016. Junto con 35 niños van a tener el honor de representar a nuestro estado en la Ciudad de México, visitando al presidente Enrique Peña Nieto. Bueno, de parte del ingeniero Jorge Dávila Peña, que es nuestro alcalde, de parte del ingeniero Jorge Dávila, para la niña Rodmery, le envía este pequeño estímulo y este pequeño reconocimiento. Le doy las gracias al ingeniero Jorge Dávila Peña por darme este reconocimiento. principalmente estamos iniciando una importante etapa de formación de las figuras educativas del CONAFE en todo el estado de Coahuila. En estas jornadas iniciamos un nuevo modelo educativo basado en la formación de redes de aprendizaje, donde todos aprendemos de todos. Este nuevo modelo se llama aprendizaje basado en la colaboración y el diálogo. Y las compañeras que están aquí son cerca de 40, vienen representando a todo el estado de Coahuila. Son las mejores figuras que tenemos en el estado y ellas a su vez van a ser las reproductoras, las multiplicadoras de este modelo con sus compañeros hasta llegar a lo que van a ser los líderes educativos comunitarios que vamos a empezar a formar en seis semanas en los meses de julio y agosto. También es importante comentarles a ustedes que se hizo la entrega de un reconocimiento aquí a la mejor alumna del estado de Coahuila en lo que fue el concurso de la olimpiada del conocimiento infantil 2016. Ella junto con 35 niños del estado de Coahuila van a tener el honor de representarnos en la Ciudad de México visitando al presidente Enrique Peña y por eso a nombre del señor gobernador que nos favorea este reconocimiento, a nombre de la profesora Dolores Torres, delegada federal, que también está aquí con nosotros y a nombre mío como delegado de la CNAFE, vinimos a hacer la entrega a los Mary Janelle Rivera García de este reconocimiento, al cual lo hago entre aquí de ustedes también, para los medios que comunican. Muchas gracias por habernos acompañado. Con honestidad y esfuerzo, el progreso es de Parras. Administración Municipal 2014-2017. Gracias por ver el video.